hola buenas tardes a todos seguimos con nuestra sección de para inmigrantes ya sabéis soy estefanía y en el vídeo de hoy contestamos a matt nos comentaba que tiene una residencia no lucrativa con una validez de tres años si era normal si en extranjería había alguna tarjeta con esta validez o si se había producido algún error en este caso más a priori con lo que nos comentas normalmente las tarjetas todas las tarjetas en régimen general tienen la duración de un año renovable por otra de 2 renovable por otra de 2 hasta llegar a la de 5 que es la larga duración en este caso normalmente yo que llevo trabajando como 10 años 10 11 en extranjería nunca he visto una larga una residencia no lucrativa de tres años con lo cual a priori me da la sensación que se puede haber producido algún error de todas formas te recomendamos que no nos contactes para ver exactamente qué ha sucedido y que no tengamos problemas de cara a la larga duración